bienvenidos a un nuevo vídeo se ha jugado la jornada número 35 de la liga el barcelona contra el atlético de madrid un partido muy esperado y en el cual se suponía que se iba a definir la liga sin embargo creo que la liga está más viva que nunca el resultado de hoy del real madrid contra el sevilla pues deja todavía hay una ventana de posibilidades ya que el barcelona quedó con 75 puntos al igual que el real madrid únicamente carrera en madrid por haber ganado los clásicos se posiciona en segundo lugar y el atlético de madrid pues de primer lugar con 77 puntos entonces creo que la liga en mi opinión aún no se define a falta únicamente de tres jornadas creo que aún hay posibilidades pero veremos qué sucede qué equipo tendrá mejores posibilidades pues ahí sí que no lo sé ya que en estas últimas jornadas ningún equipo quiere perder puntos y así de que juegan dándolo todo en la cancha el barcelona tuvo la gran oportunidad contra el atlético de madrid de haberse posicionado en el primer lugar sin embargo creo que fue un partido un poquito flojo ambos equipos si bien es cierto generaron algunas oportunidades pues no llegaron con mayor peligro el atlético de madrid creo que fue quien generó mayor mayores ocasiones de gol pero gracias a un gran trabajo ahí de ter stegen que mantuvo la portería a cero el barcelona creo que no generó mayores ocasiones ya que únicamente dos tiros de los libres de messi y una jugada espectacular de messi también que desfrutinadamente se fue desviada de ahí en más creo que no nos generaron mayor cosa y el barcelona creo que pareciera que ya lo ha dado todo en esta liga pareciera que ya lo que quieren es que finalice y esperar que venga la siguiente temporada para iniciar de cero en todas las competiciones porque no no siento que no se terminan de asentar en el campo de juego y no lo dan todo por por ganar puntos importantes tuvieron la ocasión contra el atlético de madrid en la cual pudieron haber ganado y dándose el resultado que se dio hoy del real madrid contra el sevilla pues le hubiese sido de mucha ayuda ya que se hubiese mantenido en el primer lugar sin embargo creo que el atlético de madrid obviamente tampoco iba a dejarse ganar así así por así lo dieron todo en el juego en el campo luis suárez no estuvo fino luis suárez tuvo algunas ocasiones pero no estuvo fino y no logró marcar y pues eso le ayudó al barcelona ya que lograron sacar un punto importante en la lucha por la liga se creía que se definía la liga en esta jornada sin embargo no fue así ya que los resultados marcaron otra cosa y creo que aún hay posibilidad para cualquiera de sus tres equipos quedan tres jornadas que van a ser auténticas finales que en las cuales ninguno de sus equipos pues va a querer perder y pues veremos qué pasa posiblemente si las cosas siguen como van quizás la lucha final sea entre el madrid y el atlético el barcelona yo lo veo difícil que llegue a a posicionarse como primer lugar la lucha más la veo entre el madrid y el atlético así es de qué eso sería todo gracias por ver nos vemos en un próximo vídeo y